Cansado de buscar Y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me traje y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuando Amor Cierra los ojos y salto al vacío Amor Como negarme a tu cargo mismo Amor Amor Sutil, largotito, suave y fragante Amor Puede hacer polvo el de amable Amor Amor Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos Me había resignado a una vida en soledad Sin pena ni pasión y en eso apareciste y todo cambió Me fui acercando a vos con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo volver a querer Me entregué y no me arrepiento Mi vida cambió desde ese momento Hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Como negarme a tu cálido abismo Cálido abismo Amor Sutil, narcótico, suave y fragante Amor Puede hacer como el de amarte Amor 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 Puede hacer por buen diamante Amor Sutil, largo, tico, suave y fragante Amigo mío, cacho querido, quiero contar tus cosas Y a mis amigos, los palmeras Gracias, Rodrigo Tapari, por tu muy buena onda Escucha amigo lo que te quiero contar Esa mujer que tanto amaste es infiel La perdonas y te vuelve a traicionar Ya vi salir con otro hombre de un hotel Yo te agradezco amigo mío a tu amistad Aunque me duela esa es la triste realidad La muy indigna se aprovecha de mi amor Soy ese tonto que otra vez vuelve a fallar Espero un poco, no pretendo hacerte mal Yo soy tu amigo y no me lo puedo guardar Gracias, hermano, por tu apoyo y tu amistad Con tus palabras hoy pondré punto final Con tu mentira y falsedad te negara Tú no mereces que te pague con traición A mí salir con ese hombre iba feliz Sé que hay verdades que hacen mal lo al corazón Cómo explicarles a mis hijos la verdad Hoy soy la burla, me entristece el que dirán Aunque me duela enfrentaré la realidad El tiempo pasa y las heridas cerrarán Espero un loco, no pretendo hacerte mal Yo soy tu amigo y no me lo puedo guardar Gracias, hermano, por tu apoyo y tu amistad Con tus palabras hoy pondré punto final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, igual que ayer Estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que ya vi por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, ya me desespero por ti Dicen que cómo te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti No me rompas ese embrujo, mujer Hoy, igual que ayer, estoy aquí Prente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Dicen que cómo te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Viva Santa Fe, cara Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Gracias Cacho por la invitación A toda la familia Palmeras Un honor para mí Axel, el honor es nuestro De corazón, gracias Aguántelos Palmeras Como hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidarla Que por más que lo intente Sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día Sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír Y no estoy conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Y el que la busques ya es un absurdo Olvídala No pasa es para mí Por eso quiero hablarle Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Inténtalo Es que no quiero hacerlo Fue su primer amor Y su primer amor No salen de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala 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 Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Ven y busca otra ilusión Sabrosura 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 Hermano Hermano Es tu deber Luchar Para olvidar Así a quien no te quiere A quien Gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé Si por venganza O por rencor O porque tú No le convienes O tal vez Fue que nunca perdonó Que tú le hirieras El cariño Mira que tú jugaste A los amores Cuando lo eras Todo en su mirada Yo sé Que en falta Debo pagarle Pero que me perdone Yo ya la vi Llorar amargas noches Cuando injustamente La cambiabas Yo estoy arrepentido Y quiero que yo olvide Que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielos estrellas Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ven busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Arráncala de ti Ven busca otra ilusión Olvídala 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 Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar, cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión, ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar, esta situación no va para más Hoy doble vida, estoy viviendo, en mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra, vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo, las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas, pero mi vida es un infierno Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar, cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión, ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar, esta situación no da para más Hoy doble vida, estoy viviendo, en mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra, vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo, las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas, pero mi vida es un infierno Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Te pintaste los labios por primera vez Y en tu carepeta está el nombre de él Estás enamorada por primera vez No te importa de nada por primera vez Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Que distinta te sientes, hoy te crees mujer No lo puedes creer Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Que distinta te sientes, hoy te crees mujer No lo puedes creer Hoy faltaste al colegio por primera vez Y en tu banco ha quedado un mensaje de él Que decía que espero donde aquella vez Te encontraste conmigo por primera vez Hoy estás tan cambiada por primera vez Y te han hecho promesas por primera vez A tus amigas le cuentas por primera vez Que has pensado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez No lo puedes creer No lo puedes creer Pero hoy te engañaron por primera vez Te dijeron lo siento Te dijeron lo siento, ya no puede ser Y tirada en la cama, abrazando tu almohada Hoy murmura su nombre Por última vez Y te han hecho promesas por primera vez Y te han hecho promesas por primera vez